Cosas a tener en cuenta Tema, 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 móvil ya está hecho Gracias por ver el video 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 ¿Vale? 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 Vale, es 445.37 En efecto Vale, perfecto Vale, o sea, si tú quieres conectarte a una frecuencia a la que sea tienes que poner el punto, ¿no? A ver, hay gente que no lo tiene Hay números exactos Hay números exactos Pero personalmente, pensando que aquí vamos a hablar sobre todo O con clientes importantes, o entre nosotros y demás Prefiero que sea algo complicado Ya, también Bueno, está bien Porque... Porque si no... Tela Vale, pues vamos a probar ¿Estás dentro de ahí? Ah, bueno, claro ¿Sabes cómo funciona la...? No, ni idea Vale, una vez que lo pongas La radio Una vez que la... La radio, no, ni idea Vale, una vez que pongas la frecuencia ¿Vale? Sí Arriba Si te das cuenta Hay como... Como dos redondeles Arriba a la derecha Sí Vale, pues el de la izquierda es para conectar Y el de la derecha para desconectar Vale, si lo giro hacia la izquierda se conecta Y si lo giro hacia la derecha se desconecta Vale Vale, pues una vez conectado, pues ya está Funcionaría, si más Buenas noches Vale, perfecto Vale, está bien Hostia, pues perfecto Ahora solamente quedaría hacer lo de los precios Y poquito más Vale Tema... ¿Vestuario me pongo? Eso te iba a decir yo Por a... Eso está bien, ¿no? En verdad sí O sea, por ahora hasta que no me solucionen el tema de la ropa Tengo... Tengo que ver Pero sí Iba a elegir algo así Como mucho Iba a variar a un tono un poquito más oscureste para pantalón y algo así, ¿sabes? Claro, claro Pero... De hecho podría ir a una tienda ya Sí, podrías Y mirarlo ahora en un momento Oye, y una pregunta Dime Cuando... Yo voy a la dependienta ¿Vale? Y le digo que... Que me guarde... Las ropas ¿Vale? Luego cuando yo salgo del... Del vestuario Sí Las ropas Como que se las llevo muy rápido Y... No la encuentro No sé si... ¿Me entiendes? Hostias No me jodas Sí, sí, sí No sé si es muy rápida la dependienta o no sé Es la primera vez que lo escucho Pues sí, sí No sé No... Yo... Me voy a comprar mi ropa Digo, venga, más Quiero esto Y a la que me voy a dar vuelta No está Eh... Hostia, qué putada Sí Le pago, le pago, eh Si no, no, claro Porque... Eso te... Hostia, pero... Eso es un poco choriza, eh Oye, totalmente Totalmente, tío No sé Manos largas A ver... Bueno, pues voy a aprovechar Y empiezo a hacer esto Porque... Si no me van a dar las tantas, tío Ya, no Me he sentido Te entiendo Oye, y otra pregunta Que te quiero hacer Dime, dime El tema de la delincuencia ¿Cómo está por aquí? Eh... A ver Algún día te va a tocar Algún día va a tocar O sea, nada Yo... Yo sé de todo Pero... Eh... La grapa... ¿Sí? Puedo generar más Aquí, por si acaso Hostia, pues esa hubiese sido buena saberla Pero... Lo más probable es que no Lo más probable es que si... Si vienen a... A un atraco Comamos... Comamos mierda Bueno, a mí me dejas una... Una recortada Tú lo distraes y ya está Si, ¿no? Hombre, es algo sencillo Pillamos unas mantis a medias Uno se queda en la esquina Hostia, pues estaría bien, eh Y... Persona que entra Persona que empaló Pues ya está, claro Sabéis, sencillo Hombre, tendríamos que tener como un... Ah, para que no nos roben, ¿no? Eh... Porque si nos roban, defendernos A ver, será lo suyo, sí Pero... Porque aquí puedes... Eh... Agredir a la gente, ¿no? Si te agreden En teoría En teoría, sí Pero eso me tengo que informar De todos modos O sea, ya te digo Por ahora Lo he alquilado Literalmente hace Diez minutos Después de... Ah, bueno En plan, diez minutos Antes de que vinieses tú Ah, vale La dueña se acababa de ir Ah, bueno, mira Claro Claro Por eso cuando has entrado Que me has pillado así En plan Coño, espérate Vale, a ver Entiendo, entiendo Tranquilo Eh... Voy a pillar Todo lo que tenga El mismo precio Y al menos sé que Lo que tenga 200 Es 220 Eh... Solamente Estas cosas Sí Vale Pues te... Te voy a empezar A hacer el croquis Para... Para esto Vale Eh... Respecto... Respecto al tema Del... Badu Como tal Ya te he explicado Tú Si quieres Porque todavía Estás con lo de... Con lo de lo... La limpieza Eh... Sí Eh... No tienes coche, ¿verdad? Bueno Tengo el coche de limpiador Si decir Mientras que luego Lo escondas Pfff Sí O sea Está ahí Está de tranquis ahí Pues por eso Mientras que luego Lo escondas O lo aparques Así de un poco Tranquis Yo me callo la boca Aquí no se da cuenta Aquí no se da cuenta Aquí no se da cuenta Pues... Tira, tira Quítate Del curro Y... Y hablamos por radio Mientras yo hago esto ¿Y cómo vuelvo? ¿Eh? ¿Cómo vuelvo hasta aquí? Eh Ah, vale Pensaba que cuando decías De estrenje Te referías a terminar el trabajo Y hacer Tururururú Y quedarte Ah, no, no De poder puedo Pero... El trabajo está... Está poquito lejos Sí Pues a ver Si quieres Eh... Hombre, si quieres Puedo venir con el... Con el coche prestado No pasa nada Es eso O... Ya se lo llevo a la grúa Hoy algún día O voy... Y te llevo yo en coche También es una buena Yo tengo mi coche ahí aparcado También Pero si no se queda la tienda sola, ¿no? Eh... Si no Te... Salgo de servicio ¿Sabes? Ah, bueno, como tú veas Claro, salgo de servicio Te llevo Lo dejas Eso ya como tú veas Si quieres que te lleve Yo te llevo Si quieres ir con la furgo O que con la furgo Nada, porque con la furgo Me gusta la... Adrenalina Me gusta Venga O cualquier cosa Tiene por la rave ¿Qué? ¿Y ese señor? Eh... ¿Qué está haciendo? Buena roba, ya verás Bueno, vale ¿Qué querías? Nada En cuanto he salido Ya no estaba Bueno Se le ha tragado a la mano de tierra Buena roba